¡Sonrean! ¡Suscríbete! 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 Con el mayor, con el sol, con el sol, con el sol. Con el sol, con el sol, con el sol. Con el sol, con el sol, con el sol. Con el sol, con el sol, con el sol. 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 A toda la gente que viene desde el nuevo audio, Santo Domingo de las Éxulas, la gente de Guayaquil, la gente de Vida América, también con los vecinos colombianos. Felicitaciones a todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas también a los amigos que están arribando en este preciso instante acá, en el barrio El Palmar, a disfrutar de todo lo que se va a realizar el día de hoy. ¿Ven los problemas? A ver la chica que me entregó la hoja de que se acerque un momentito acá en los controles. ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! A la señora Don semana, ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! Hola, buenos días con todos. El jurado ha deliberado para elegir el equipo mejor uniformado. Todos están muy bien uniformados, pero siempre tiene que haber un campeón. Todos han hecho un sacrificio por venir bien, quedar bien, participar bien. El veredicto del jurado es el siguiente. Pero antes de eso, quiero escuchar las barras de cada equipo. Empecemos por el lado de acá. Familia Andrade. ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! La familia Pereira Ávila. ¡Sulésano Pereira! La familia Jara Pereira. La familia Pereira Ruiz. ¿Dónde están? La familia Ortiz Pereira. Pereira Anchundia. ¿Dónde está la familia Pereira Anchundia? Paredes Pereira. ¿Dónde está la familia? La familia Solósano Pereira y Amarra. La familia Pereira Rojas. La familia Vélez Román. ¿Dónde están? La familia Pereira Chávez. La familia Pereira Rubio. La familia Vélez Román. ¿Dónde está la familia Vélez Román? La familia Ruiz Solósano. Bueno, felicitaciones a todos. Disculpe si se me pasó algún grupo. La familia Pereira Ávila. Pereira Ávila. Ya, bueno. El grupo ganador. El equipo mejor uniformado. Desde los zapatos. Hasta la punta de la cabeza. Esa es la familia Solósano Pereira. La familia Solósano Pereira. La familia Solósano Pereira. Y a todos los de los equipos. Felicitaciones. ¡Mario! 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 Por favor, un representante del equipo. Por favor, que se haga presente acá. Un representante. Permitirme participar en esta armonía familiar. Es muy bonito para mí. Me da mi corazón gozo porque la familia disfruta sanamente. Y ese nace, esa generación, se permanecerá para siempre. Quiero de parte de la familia Solósano pedirles que este minuto de silencio con respeto y recordarte a este hombre maravilloso como esposo, como padre. Nosotros guardemos un minuto de silencio y reflexionar siempre que sabemos que las cosas de vida son muy hermosas. Disfrutar de esto es muy alargando. Les agradezco mucho y por favor les pido un minuto de silencio por respeto a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y por todos los que amaron a esta persona. Es difícil acercar, pero es bonito recordar que en el lugar donde el Señor me puso, está gozando de esta alegría. Yo les agradezco y por favor guardemos ese minuto de silencio. De la placa, donde ellos se hacen merecedores, al equipo mejor informado de este año 2012. Fíjate. ¡Fíjate! 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 Bueno, primeramente agradeciendo a Dios, ¿no?, por volver toda la nueva mente de segunda vez a la Olimpiada de la familia Pereira Vélez y un recuerdo muy especial como yo en el corazón, ya que no está el eje principal de nuestra familia, pero de parte de mi madre y toda la fuerza de mi familia, puñados, hermanas, sobrinos, tengo palabras para agradecer, sé que desde el cielo mi padre nos está viendo y a todos, deseando un feliz año a toda la familia y muchas gracias. Ahí vemos los aplausos bien fuertes, con el caballero. Ahí tenemos, vamos a tener ya, la salida de la familia Pereira Andradez. La familia Pereira Andradez, la salida de los equipos de la familia Pereira Andradez. Seguidamente, la salida de la familia Siva Pereira. La salida también de Pereira Ávila, la familia Pereira Andradez. La familia Ortiz Pereira, la familia Pereira Ruiz. La familia Mara Pereira. También, seguidamente, la familia Pereira Rubio. También, también, para la familia Paredes Pereira. Solorzano Pereira. La familia Pereira Rojas. Seguidamente, también, la familia Pereira Chávez. Familia Vélez Román. Y la familia Ruiz Solorzano. Ahí vemos ya la salida de los equipos participantes en el día de hoy. Y más tarde, prepárense. ¡Vamos! ¡Tenemos un empate! ¡Tenemos un empate! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! La señora Rubio, el hombre, el esposo, viene, agarra un globo y lo revienta donde la señora que está sentada en la silla, en la pierna de la esposa, que es, sentado. Así va a ser, regresa, regresa la esposa, coge el globo y lo revienta en la espalda de la esposa. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! El juego de Don Eloy consiste en que el hombre lleva a Don Eloy en esta parte. Llega hasta allá, le entrega a la esposa. Luego la esposa lo coge y tiene que caminar juntos. Hasta llegar a la mesa. Pero con sí, mover el palo. ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! ¡Felicitaciones para la gente de Santo Domingo de los Sánchez! Santo Domingo de Los Áchilas A ver un grito bien fuerte Santo Domingo Eso es bien bonito Equipo de Luz de América a la cancha Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Eso es bien bonito A la cancha Esta es la reina del equipo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos también El equipo de Lado Agrio Sucundidos 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 Quiero escuchar en este día Quiero escuchar Luz de América a ver ¿Dónde está el equipo de Luz de América? Ahí está Luz de América 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 El equipo de Sucundidos A ver qué pasó del equipo de Sucundidos Se me apagaron ¡Ah, es duro! ¡Araza, sufrío! ¡Apárate a Luz que aquí va a ser tu Domingo! ¡Araza, sufrío! ¡Araza, sufrío! ¡Araza, sufrío! ¡Araza, sufrío! ¡Araza, sufrío, amigo! En la madrina del equipo de Sucumbidos. Vamos a ver ya por ahí el sentimiento de la cinta. ¡Vamos a ver el sentimiento! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Que viva Sucumbidos! ¡Que viva! Hacemos el llamado al señor César Jara a hacer la entrega. ¡Susubidos! 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 ¡Vamos a ver los de América! ¡Lago Arrio! ¡Viva Sucumbidos! ¡Susubidos de Sáchanas! ¡Rabar! 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 ¡Saques! ¡Sate ahí! ¡Sate ahí! ¡Corre! ¡Sída millón! ¡S graduates! ¡¡Corren! ¡Costa! ¡Costa! ¡Golazo! 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 ¡Sonrían! ¡Guaya, qué presente! ¡Golazo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La señora Carmen Saguay, hoy el equipo Mejor Uniformado, también a la señora Noida Arguello. Hola, buenos días con todos. El jurado ha deliberado para elegir el equipo Mejor Uniformado. Todos están muy bien uniformados, pero siempre tiene que haber un campeón. Todos han hecho un sacrificio por venir bien, quedar bien, participar bien. El predicto del jurado es el siguiente. Pero antes de eso, quiero escuchar las barras de cada equipo. Empecemos por el lado de acá. La familia Jara Pereira Ruiz, ¿dónde están? La familia Ortiz Pereira. Pereira Anchumbia, ¿dónde está la familia Pereira Anchumbia? Paredes Pereira, ¿dónde está la familia? La familia Solórzano Pereira, ¿dónde están? La familia Pereira Rojas. La familia Vélez Román, ¿dónde están? La familia Vélez Román, ¿dónde está la familia Vélez Román, eh? La familia Ruiz Solórzano. Bueno, felicitaciones a todos. Disculpe si se me pasó algún grupo. La familia Pereira Ávila, Pereira Ávila. Ya, bueno. El grupo ganador, el equipo Mejor Uniformado, desde los zapatos hasta la punta de la cabeza, es la familia Solórzano Pereira. La familia Solórzano Pereira. A la familia Solórzano Pereira y a todos los de nuevo equipo. Felicitaciones. ¡Vamos! 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 Por favor, un representante del equipo, por favor, que se haga presente acá, un representante. Permitirme participar en esta armonía familiar es muy bonita para mí. Me da mi corazón gozo porque la familia disfruta sanamente y ese nace, esa generación, de que se da para siempre. Quiero de parte de la familia Solórzano pedirles que este minuto de silencio por respeto y recordarte a este hombre maravilloso como esposo, como padre, nosotros guardemos un minuto de silencio y reflexionar siempre que sabemos que las cosas de vida son muy hermosas. Disfrutar de esto es muy agradable. Les agradezco mucho y por favor les pido un minuto de silencio por respeto a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y por todos los que amaron a esta persona. Es difícil acercar, pero es bonito recordar que en el lugar donde el Señor me puso, está gozando de esta alegría. Yo les agradezco y por favor guardemos ese minuto de silencio, saquémonos las cosas. De la placa, donde ellos se hacen merecedores, al equipo mejor informado de este año 2012. ¡Aplausos! 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 Bueno, primeramente agradeciendo a Dios, ¿no?, por volver toda la nueva mente de segunda vez a la Olimpiada de la familia Pereira Vélez y un recuerdo muy especial como llevo en el corazón, ya que no está el eje principal de nuestra familia, pero de parte de mi madre y toda la fuerza de mi familia, cuñados, hermanas, sobrinos, tengo palabras para agradecer, sé que desde el cielo mi padre me está viendo, y a todos, deseando un feliz año a toda la familia y a todas las personas, muchas gracias. Ahí vemos los aplausos bien fuertes por el caballero. Ahí tenemos, vamos a tener ya la salida de la familia Pereira Andrade, la salida de los equipos de la familia Pereira Andrade. Seguidamente, la salida de la familia Siva Pereira, la salida también de Pereira Ávila, la familia Pereira Andrade, la familia Ortiz Pereira, la familia Pereira Ruiz, también para la familia Pereira, también para la familia Pereira Rubio, también para la familia Paredes Pereira, Solórzano Pereira, la familia Pereira Rojas, seguidamente también la familia Pereira Chávez, familia Vélez Román, y la familia Ruiz Solórzano. Ahí vemos ya la salida de los equipos participantes de la tienda de hoy. y más tarde prepárense. Tiñe. Seguidamente, monрас. Ahora sí, ahora sí. Dándole la vuelta al arco, dándole la vuelta al arco. Ya tenemos un ganador por acá. La familia Rubio, el hombre, el esposo, viene, agarra un globo y lo revienta donde la señora que está sentada en la silla, en las piernas de la esposa, que es, sentado. Así va a ser, regresa la esposa, coge el globo y lo revienta en la espalda de la esposa. A ver, no te muevas. ¡Somos sentados! ¡Somos sentados! ¡Somos sentados! ¡Somos sentados! ¡De lado, de lado! ¡De lado, de lado! La gente de América por ahí apoyando a los participantes también. ¡Suscríbete! 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 El juego de don Eloy consiste en que el hombre lleva a don Eloy en esta parte. Llega hasta allá, se entrega a la esposa. Luego la esposa lo coge y tiene que caminar juntos. hasta llegar a la mesa pero con sí, mover el palo y mover a dónde voy tiene que llevarlo ahí yo soy yo soy ¡Pisa! ¡Acá! ¡Los varones! ¡Allá! ¡Los varones! ¡Los varones tienen que ir allá! ¡Cuidadito la mano! ¡Cuidadito la mano! ¡Campeona! ¡Campeona para ir con el palo! ¡Sí! ¡Mira don Pepe! ¡Mira don Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! Santo Domingo en Los Áchilas ¡A ver un grito bien fuerte! ¡Santo Domingo! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Santo Domingo en Los Ángeles! ¡Equipo de Luz de América a la cancha! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡A la cancha! ¡Esa es la reina del equipo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos también! ¡El equipo de Lago Agrio! ¡Sucundidos! 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 ¡Quiero escuchar en este día! ¡Quiero escuchar! ¡Luz de América! ¡Luz de América! ¡A ver en dónde está el equipo de Luz de América! ¡Ahí está Luz de América! ¡ En Поэтому de en STOP! ¡Ju-La América! ¡Ju-La América! ¡Ju-La América! ¡El equipo de Suscumbidos! ¡A ver qué pasó el equipo de Suscumbidos! ¡Se me apoyaron! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ahí es duro! ¡Fuerte los aplausos! ¡Viva Luz! ¡Apárate a luz que aquí va a ser todo amigo! ¡Santera, suerte, suerte, suerte! ¡Viva Luz! ¡Viva Luz! ¡Viva Luz! ¡Viva Luz! ¡Santera, suerte, suerte, suerte! ¡Santera, suerte, suerte! A las tres, a las tres, Marina, de los equipos participantes, que, por supuesto, están muy bonitas, muy elegantes, se merecen, se merecen el primer lugar. La ganadora es la madrina del equipo de Sucumbíos. Vamos a ver ya por ahí el sentimiento de la cinta. ¡Viva Luz! 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 Hacemos el llamado al señor César Jara a hacer la entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Salt de ahí! ¡Corra amigos! ¡Corra! ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por favor, un representante del equipo, por favor, que se haga presente acá, un representante. Quiero permitirme participar en esta armonía familiar, que es muy bonito para mí, me da mi corazón gozo porque la familia disfruta sanamente y ese nace, esa generación, que permanecerá para siempre. Quiero, de parte de la familia saludable, que este minuto de silencio, por respeto y recordarte a este hombre maravilloso como esposo, como padre, nosotros guardemos un minuto de silencio y reflexionar siempre, que sabemos que las cosas de vida son muy hermosas. Disfrutar de esto es muy agradable. Les agradezco mucho y por favor les pido un minuto de silencio, por respeto a su esposa, sus hijos, sus nietos y por todos los que amaron a esta persona. Es difícil aceptar, pero es bonito recordar que en el lugar donde el señor que puso, está gozando de esta alegría. Yo les agradezco y por favor, guardemos ese minuto de silencio, saliéndonos de la forma. De la placa, mande ellos a señorescedores, al equipo mejor informado de este año 2012. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.